Buenas tardes, nos encontramos en Santiago, Los Caballeros de la República Toscana y vamos a conversar brevemente con la señorita Yanivel Cruz que nos va a hablar de su tercer libro que prontamente estará ya en circulación ¿Cuál es el nombre del libro, joven? Bueno, es muy serio Parece que ella está muy emocionada por la publicación de su libro Demasiado emocionada con mi tercer libro ¿Cómo se llama? Te vi venir ¿Y de qué trata? Bueno, el libro de Te vi venir se va ligando con la canción de Sin Bandera Perdón Perdón, de Sin Bandera De Te vi venir Es Sin Bandera, que la canta No, Sin Bandera Bueno, ella está confusa con quién canta la canción Elimíralo, elimíralo, elimíralo No, debemos seguir No, 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 yo no quiero eso Ay, pero cuando yo vaya por una vaina así que tú no sabes por... Es Sin Bandera Bueno, vamos entonces a eliminar eso Bueno, vamos entonces a eliminar eso Bueno, vamos entonces a eliminar eso Gracias.